Dios les bendiga como siempre digo en abundancia gracias a todos ustedes por preferirnos y algo pasa a nosotros que somos que siempre vamos a la iglesia y hacemos presencia en la santa eucaristía no sé si a ustedes le pasa pero ustedes que perciben en ese momento de la consagración yo creo que solamente aquel que se enfoca mucho y tiene esa fe puesta en el señor y vive la eucaristía sabe realmente quién está presente y de eso se trata hoy es el tema central que hoy quisimos traer para todos ustedes y para nosotros claro que sí padre y usted muy bien gracias a dios justamente con este tema que es un tema que a todos nos interesa porque se trata justamente el sacramento de la eucaristía donde encontramos la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana pero hay una cosa importante ya que antes de entrar directamente en el tema tenemos que saludar tenemos que hacer también la oración para que el señor sea el que nos ayude en este programa a llevar adelante estas ideas que queremos llevarle a aquellos que nos siguen en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te bendecimos señor y te damos gracias por tu infinita misericordia por tu generosidad por darnos a jesucristo el pan de vida te pedimos nos concedas cada día tener el deseo de tener a cristo en medio de nosotros de tenerle también como parte de nuestra vida que podamos ser testigos fieles del evangelio y sagrarios vivientes en medio de esta generación te lo pedimos por cristo nuestro señor amén muy bien ya aquí recuérdese que tenemos el compromiso del resumen de la semana pasada para ubicar un poquito a las personas así es vamos a tener resumen y que no se nos olvide el saludo a todas aquellas personas que siempre están ahí fieles dando seguimiento a este programa miradas de fe sobre todo a las personas que nos siguen de la parroquia santa lucía mártir no se puede quedar también a las personas de inmaculada tv de todas las parroquias donde yo he estado haciendo un servicio y de todas las parroquias que de otra manera también permanecen siempre fieles a este programa un saludo a todos siéntanse todos saludos no 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 espérese a san antonio de padua en gasco y qué es eso padre mi gente de san antonio de padua en gasco y que ven el programa claro que sí hay que tener una distinción también nuestra señora de la fe san mateo apóstol también san antonio de padua de los alcarrizos que también exactamente con evelyn a la cabeza hace que no solamente una parroquia padre varias parroquias y como dijo el padre inmaculada tv gracias por preferirnos y estar con nosotros entonces la semana pasada estuvimos hablando de el misterio de dios uno y trino justamente decimos que un misterio es algo que no podemos abarcar completamente podemos tener digamos unas pinceladas de lo que podría ser una explicación del misterio de la santísima trinidad y de ello hablamos por ejemplo con algunos argumentos de que este dios que es uno y trino es uno porque es una única divinidad un solo dios es trino porque en esa única divinidad tiene tres personas distintas que son padre hijo y espíritu santo entonces explicamos que cómo puede darse eso y una forma de explicarlo decía san agustín es con el símil del fuego decía san agustín que el fuego tiene la llama que es lo que podemos ver tocar tiene también el resplandor que es lo que produce la luz y tiene el calor entonces no podemos quitarle al fuego ninguna de las partes porque si no entonces se apagaría ya no sería fuego así también es dios es uno e indivisible también compara san agustín la trinidad con una relación de amor el padre ama al hijo el hijo ama al padre y el vínculo de amor entre el padre y el hijo es el espíritu santo como se da también la relación de amor humana también decíamos cuáles eran prácticamente las características de cada una de las divinas personas decíamos que el padre es el padre creador de todas las cosas el hacedor de todo lo que existe y decíamos que el hijo es el redentor aquel verbo preexistente que dice san juan en el principio existía la palabra la palabra estaba junto a dios y la palabra era dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros él viene para redimirnos asume esta condición y de hecho el padre crea a través de la palabra y el espíritu santo es el santificador el señor y dador de vida que decimos en el carácter el defensor exactamente nuestro abogado y remarcamos un poquito que el tiempo que estamos viviendo es justamente el tiempo que por decir una palabra corresponde más al espíritu santo porque es él el que lleva adelante esta obra de evangelización así es el señor cuando iba al cielo le dijo a los discípulos yo me voy pero no los dejaré solos yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo pero también dice les enviaré el espíritu santo el paráclito él les recordará todo él hablará por ustedes en un momento dice no preparen discursos el espíritu hablará por ustedes cuando lo lleven a los tribunales entonces estamos viviendo en este tiempo que algunos llaman como al espíritu santo como el gran desconocido porque realmente poco se sabe poco se habla del espíritu santo pero realmente tiene el espíritu santo una misión muy importante que es conducir la iglesia hasta el final de los tiempos y es necesario que en cada situación o evento que uno vaya a iniciar proclame siempre la presencia del espíritu santo invocar el espíritu santo exactamente entonces ahí veíamos como el padre dios siempre cuando nosotros decimos dios generalmente nos referimos al padre pero los tres son dios entonces este padre creador el padre de todos dirá a través de los profetas el padre de israel pero después se dará a conocer a través de jesucristo que no solamente es el dios de israel sino que es el dios de todas las naciones también hablaba un padre que si no estuviera presente a bueno perdón ese otro tema ya entonces algunos por ejemplo de forma contraria a lo que es la fe de la iglesia dice no que dios padre es el único dios y después está jesucristo que es hijo de dios que es creación de dios y el espíritu santo también no 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 la iglesia dice el espíritu santo procede del padre y del hijo o sea que tiene la misma naturaleza es divino y el hijo procede al igual del padre por eso decimos que es engendrado y no creado si nosotros decimos que el hijo es creado estamos diciendo entonces que el hijo no es dios entonces algunos dicen bueno pero si dice que el hijo procede del padre porque en un momento el hijo no existía y el padre lo engendró y después entre el padre y el hijo entonces surge el espíritu santo es que nosotros ya lo he dicho muchísimas veces siempre pensamos en categorías de tiempo y de espacio cuando hablamos de dios recuerden que dios no hay tiempo por eso no hay un antes y un después por eso cuando se dice que el padre engendra el hijo es una cosa simultánea yo escuchaba a un sacerdote muy sabio que decía que es como cuando uno enciende por ejemplo un foco pone la mano enciende el foco lo apunta hacia la mano dice que cuando el foco da la luz a la mano inmediatamente se proyecta la sombra o sea que es una cosa simultánea así también es dios no es que en el principio estaba el padre solo y después bueno me siento solo déjame entonces el hijo y después el hijo y el padre no 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 es una cosa simultánea pero recuerden que es un misterio cuando decimos que en dios no hay tiempo es una cosa que a nosotros nos cuesta mucho poder digamos dilucidar como es eso de que no hay tiempo porque estamos limitados al tiempo y al espacio y nuestra capacidad también es limitada por eso decimos que es un misterio por eso de hecho yo decía que la materia que trata este tema se llama el misterio de dios uno y trino y el misterio es algo que no podemos comprender totalmente entonces queda siempre algo velado entonces en este sentido poníamos de manifiesto que nuestra fe es una fe en un dios trinitario por ejemplo a diferencia de los testigos de jehová porque los evangélicos generalmente creen en la trinidad pero los testigos de jehová no son cristianos se hacen llamar cristianos pero no son cristianos porque ellos no creen que Cristo es de la misma naturaleza del padre para ellos Jesús fue un hombre muy bueno un gran profeta y que Dios en el momento del bautismo lo adoptó como hijo entonces le dio digamos a condición de ser hijo pero no es de la naturaleza de dios entonces en un tiempo no era dios hasta el bautismo no era dios no era dios es el bautismo donde se ha adoptado como hijo de dios pero no tiene la naturaleza de dios y que el espíritu santo también ellos dicen que el espíritu santo es una fuerza de dios que se mueve sobre el mundo pero no es dios mismo y entonces si no es dios quien es ellos dicen una fuerza de dios que me esquinda entonces exactamente explicamos justamente como el espíritu santo es dios y lo veíamos en el texto de los hechos de los apóstoles este texto famoso de ananías y zafira aquellos que venden una propiedad y toman parte del dinero y le esconden y dan solamente una parte a los pies de los apóstoles para distribuir digamos la comunidad y pero les dice o sea ustedes creen que están engañando a los hombres pueden engañar a los hombres pero no pueden engañar al espíritu santo porque a dios no se le puede engañar o sea que si dice que no se puede engañar al espíritu santo y que a dios no se le puede engañar está diciendo que el espíritu santo es dios y en relación a jesucristo cuando tomás le dice señor mío y dios mío está revelando a jesús no solamente como el señor sino como dios y cuando asciende al cielo dice que llegaron y delante de él los discípulos se postraron entonces ante quien se postraban los judíos solamente se postraban ante dios estaba reconociendo que jesús no solamente era un gran maestro sino que jesús era dios encarnado entonces esa es la fe trinitaria que es un poquito difícil de comprender pero esto es por fe padre esto es por fe para nosotros poder entender algunas cosas y de hecho una cosa que a mí me alegra de ser dominicano es que justamente nuestros nuestros patricios tomaron para la sociedad que fundaron este nombre de la trinitaria la trinitaria justamente inspirándose en la trinidad de dios yo me acuerdo cuando éramos niños nos enseñaban el juramento trinitario muy bonito ya no me acuerdo pero me acuerdo algo que decía en nombre de la santísima augustísima e indivisible trinidad de dios o sea que manifestaban esta fe en el dios trino y la ponían también como ejemplo para este grupo que ellos formaron en esta sociedad secreta la trinitaria y es la única bandera que tiene perdón en la biblia abierta en el escudo está la biblia y no solamente la biblia sino que está también la cruz y el versículo de Juan exactamente Juan que dice conocerán la verdad y la verdad les hará libres o sea es un escudo que también lleva muy digamos impreso lo que es el sentimiento de fe del pueblo dominicano entonces con esto digamos terminamos el resumen de lo que fue el programa pasado hoy vamos a conversar acerca de la eucaristía como la presencia real de Jesucristo Jesucristo está presente realmente en la eucaristía así es pero usted sabe que el tiempo aquí pasa rápido padre así que no no vamos a entrar en ese tema ahora sino luego después de esta pausa bueno después de esta pausa entonces iniciamos ya con el tema central la presencia de Jesús en la santa eucaristía no se muevan gracias por continuar con nosotros y ahora sí vamos a entrar en lo que es el tema central la presencia real señores de Dios en la santa eucaristía quien cree esto yo lo creo verdad padre claro que sí así es también como decíamos anteriormente un misterio un misterio o sea como es posible que Jesús esté presente en su cuerpo sangre alma y divinidad en la eucaristía en las especies del pan y del vino es por fe pero es una realidad porque porque el mismo Jesucristo lo dice tenemos una situación que por ejemplo los protestantes dicen que Jesucristo cuando celebra la última cena que da este mandato es prácticamente hacer un recordatorio de lo que él hizo pero que ahí no está realmente presente Jesucristo por eso muchas iglesias protestantes celebran una vez al año lo que ellos llaman la cena del Señor donde se reparte pan y vino pero se comen el pan tal cual no con esa simbología es un signo para ellos es un signo un símbolo como lo quieran llamar pero no está Cristo presente realmente allí es bueno que se lo dice perdón que le interrumpa porque un hermano protestante me dijo no porque también nosotros hacemos la santa cena y que se come el pan y todo eso pero ellos no le dan ese sentido en verdad exacto entonces que pasa con eso nosotros tendríamos que remontarnos digamos a lo que es la historia del pueblo de Israel en relación a la Pascua para el pueblo de Israel celebrar la Pascua no era simplemente un recordatorio sino que era una vivencia de los acontecimientos del pasado por eso en la cena que se hace de Pascua para los judíos hay un momento donde se hace lo que se llama la transmisión de la fe a los hijos donde los niños pequeños tienen una participación donde hacen preguntas y los padres que los que tratan de hacer con esto de involucrarlos también a ellos en esta vivencia que para que vean que no solamente un recordar sino que se actualiza esa obra que Dios ha hecho de liberarlos del dominio del faraón del digamos de liberarlos de la esclavitud entonces ellos ven como que eso que aconteció con Moisés todavía hoy Dios lo sigue haciendo en medio de su pueblo ayer nos liberó del faraón pero hoy nos sigue liberando de esto es más o menos la misma dinámica que tenemos en la fe católica donde decimos que la eucaristía es un memorial un memorial que actualiza el misterio pascual o sea no es como un libro de historia que yo leo una historia y eso pasó hace mucho tiempo y digamos me dejó una enseñanza o una consecuencia pero ya eso pasó nosotros decimos que cuando se celebra la eucaristía ese acontecimiento del sacrificio de Cristo en la cruz se actualiza ¿por qué? porque los hombres lamentablemente siguen pecando y Cristo sigue presentando ante el Señor como esta ofrenda agradable al Padre o sea diciendo Padre mira yo di mi vida por los pecadores y aunque estos no acogen tu gracia sin embargo yo sigo abogando por ellos yo sigo ofreciéndome por ellos no que a Cristo van y lo crucifican no se trata de eso sino que este acontecimiento de la eucaristía tiene este valor de también redención porque se actualiza decía yo entonces cuando se consagra el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo y ese memorial también es un memorial redentor como aquella forma de los judíos de la liberación de Cristo es la liberación del pecado y Padre perdón en ese sentido usted hablando de eso me trae a que ellos habían perdido un tiempo la fe mientras eran esclavos y cuando hablaban decía una vez se prometió que venía quien era que iba a liberar el pueblo y en cierta forma uno trayéndolo aquí a la hoy en día pasa lo mismo que muchas veces las cosas como que se vuelven rutinarias y quizás perdemos esa fe de que sea real en nuestras vidas de hecho tenemos ese peligro así es tenemos el peligro de acostumbrarnos a las cosas santas o sagradas y no darle la importancia que realmente se merecen entonces como a mí me gusta mucho explicar a los niños cómo se da esto o sea cómo se llama qué pasa ahí yo siempre pongo el ejemplo a los niños de lo que es la transustanciación transustanciación significa cambio de sustancia es como uno decir transporte transporte es moverse de un lugar a otro transfiguración es el cambio de figura entonces en el caso de la eucaristía hay también un cambio qué es lo que cambia no cambia la figura lo que llamamos en filosofía el accidente el accidente es la cosa que muestra digamos la esencia de las cosas la esencia es lo que está como por decir por detrás como trasfondo de lo que nosotros podemos ver entonces qué es la esencia lo que hace que una cosa sea eso y no otra la sustancia lo mismo lo que hace que esto sea esto y no otro yo en otras ocasiones he dicho poniendo el ejemplo de el pan la sustancia del pan por ponerlo nombre yo un poco más río es la paneidad lo que hace que sea pan y ese pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de cristo porque hubo un cambio de sustancia por eso cuando hacemos la oración pidiendo al señor que envíe el espíritu santo para transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de cristo entonces se da lo que se llama la transustanciación entonces sigue teniendo la apariencia de pan la hostia sigue siendo blanca redonda no cambia el sabor sigue siendo el mismo pero ahí ya no hay pan ahí lo que hay es cuerpo de cristo entonces yo le digo muchas veces a los niños si cristo no hubiese tomado esa forma y te dicen tienes que comer el cuerpo de cristo y te dan un pedazo de carne así sangrante seguro que no te lo comerías porque daría un poco de asco de hecho después vamos a ver en el capítulo sexto de san juan como él habla de estas cosas y los judíos dicen que se escandalizan y se van solo se queda un grupito de hecho él dice bueno exactamente si quieren ir ustedes también váyanse porque porque para ellos no le cabía en la cabeza como me voy a comer el cuerpo de este hombre o sea yo no soy un caníbal y beber su sangre tomando en cuenta que para los judíos de hecho había una prohibición de tomar la sangre y que encima este me diga que tome sangre humana mucho peor todavía entonces jesucristo cuando hace este llamado a que coman su cuerpo y su sangre dice una cosa interesante dice que el que come mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día entonces es o no es realmente cuerpo y sangre de cristo lo que hay en la eucaristía vamos a ver lo que dice el apóstol san pablo en la primera carta a los corintios padre que si no existiera el cuerpo de cristo ahí no lo no lo utilizará muchas personas para hacer ritos exactamente muchas veces nosotros nos fijamos existe en lo que se llama la profanación de la eucaristía donde hay personas que se mezclan muchas veces con este tipo de religión entre comillas que es el satanismo y toman la hostia consagrada para profanarla si ellos supieran que realmente eso es un símbolo no lo harían porque es un muero símbolo sin embargo lo hacen porque el demonio sabe perfectamente que ahí está el cuerpo de cristo y como él no lo puede hacer directamente él no tiene el poder para tomar la hostia y pisotearla y hacer tantas cosas que se hace entonces hace que los hombres exactamente lo hagan y entonces se comete un pecado gravísimo un pecado de sacrilegio donde una profanación como esta es una cosa digamos un pecado mayúsculo un demonio creyente exactamente de hecho es uno de los pecados que está reservado su perdón al papa es una cosa muy grave entonces vamos al capítulo 11 de la carta de la primera carta a los corintios primera de corintios 11 al versículo 23 dice porque yo recibí del señor lo que les lo que les he transmitido que el señor jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este es mi cuerpo que se da por ustedes hagan esto en memoria mía así mismo también la copa después de cenar diciendo esta copa es la nueva alianza en mi sangre cuantas veces la beban háganlo en recuerdo mío pues cada vez que coman este pan y beban esta copa anuncian la muerte del señor hasta que venga por tanto quien coma el pan o beba la copa del señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del señor examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condenación palabra de dios te la vamos señor fíjate ya aquí que cosa tan impresionante el apóstol san pablo está escribiendo a los corintios porque se estaba dando una situación entre los corintios en que ellos eh anteriormente cuando se hacía la eucaristía estaba acompañada también de una cena se hacía una cena y después entonces se hacía la eucaristía entonces él está reprochando a los corintios que muchos van y se dan unos tremendos banquetes la gente pudiente gente rica se dan tremendos banquetes mientras que la gente pobre tiene cuatro cositas entonces él lo que está diciendo oye como se ponen ustedes a humillar a los demás eh si ustedes tienen hambre lo que quieren es comer pues van coman primero en su casa y después vengan a participar de la cena del señor y entonces dice que también nos sirve muy bien a nosotros para nosotros dice eh cuando ustedes van a la cena del señor recuerden eh lo que yo les he transmitido que fue lo que le transmitió que el señor la noche en que iba a ser entregado estaba hablando de la última cena tomó pan y hay un detalle importante que eh él toma pan y dice que los reparte en ningún momento se dice que él comió él lo da a los discípulos para que ellos coman buen dato pero Cristo no come y le dicen esto es mi cuerpo mi cuerpo no dice esto parece mi cuerpo piensen que esto es mi cuerpo no 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 esto es mi cuerpo lo dice así literal entonces dice dice que luego acabada la cena tomó el cáliz y lo pasó a los discípulos diciendo esta es mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía entonces es lo mismo que hacemos en la misa entonces San Pablo dice ahí que el que come o bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo está comiendo y bebiendo su propia condenación es fuerte padre entonces es cuerpo de Cristo y sangre de Cristo o es pan y vino y sobre todo un dato que usted acaba de decir muy importante que quizás lo pasamos desapercibido y es que él no tomó su propio cuerpo exactamente eso está excelentísimo yo no sé si ustedes están aprendiendo tanto como yo y es que esta presencia real de Cristo es uno de los dogmas más importantes de nuestra fe pero nos debemos a unos cortes ustedes no se muevan continuamos de inmediato continuamos con ustedes hablando sobre este tema que entiendo que como católica y como católicos debemos como digerirlo muy bien para no dejarnos engatusar del enemigo padre es que también yo estaba chequeando que los gnósticos y los maniqueos decían que Cristo solo tuvo un cuerpo aparente eso es hay una situación en esas herejías en que para ellos era como demasiado denigrante que Dios asumir una condición humana total nosotros creemos que Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero para ellos Cristo solamente era Dios verdadero y tomó un cuerpo que usó durante un tiempo para manifestarse a los hombres pero que ese cuerpo nunca participó de la divinidad de Jesús entonces eso mismo para ellos pasa con la eucaristía o sea es como decir yo tomo este recipiente o me pongo este traje esta careta que también existe esa herejía donde habla de que Dios en un momento se pone un traje de padre en otro momento el padre del hijo el traje del Espíritu Santo pero que es una sola cosa y no una sola persona entonces que pasa ellos también refieren un poco esto a la eucaristía y hablan en vez de transustanciación de transfiguración o sea toma una figura se cambia de figura entonces exactamente yo tenía una figura de hombre ahora tomo la figura de pan pero no es que yo soy pan ni que yo soy hombre simplemente tomo la figura es la diferencia entre la transustanciación que dice que es la sustancia la que cambia y la figura permanece entonces que es la sustancia explicamos anteriormente que es lo que hace que una cosa sea eso y no sea otra cosa cual es la sustancia nuestra la humanidad somos seres humanos que hay negros blanco amarillo bajito gordo eso es accidental eso es figura pero lo esencial que es la humanidad eso pasa también con la divinidad Jesucristo es divino es Dios y tiene el cuerpo que asumió para hacerse hombre pero es una cosa tan impresionante tan impresionante y tan bella que hay un himno muy bonito que se llama eh verbum caro factum es ahí va ya el verbo se hizo carne tenga bueno en español ay no pero él quiere impresionar verbo no 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 es que justamente así se llama porque es un himno en latín ok aunque ya se ha traducido en español donde dice que él no solamente siendo Dios quiso hacerse hombre sino que además de hacerse hombre también quiso hacerse pan o sea una cosa dice es un gesto de amor tan grande de verdad no solamente ya el hacerse hombre era demasiado o sea dice San Pablo se rebajó a sí mismo tomando la condición de siervo pero no le bastó sino que también toma la condición de pan se hace pan por eso él dice yo soy el pan vivo bajado del cielo y de hecho han habido varios milagros que lo hemos comentado aquí claro y entre esos milagros por ejemplo son muchísimos pero hay unos que son muy famosos por ejemplo el milagro de Bolsena milagro de Orvieto el milagro eucarístico de Buenos Aires por ejemplo donde un monje está salvando la eucaristía pero siente dudas de la presencia real de Jesucristo en la eucaristía y en un momento cuando toma la hostia la hostia se le convierte en un pedazo de carne y esta carne de hecho gotea sangre y queda en el corporal y lo más impresionante de esto es que cuando se hace un análisis científico se descubre que esta carne es un tejido de corazón humano de hecho especifica una parte del ventrículo izquierdo de un corazón humano y más impresionante aún es que dice que esa muestra de carne se tomó estando el corazón vivo pero estamos hablando de años pasados exactamente o sea que como Jesucristo ha querido dar una muestra tan fehaciente que incluso en esa hostia que no solamente se convierte en un pedazo de carne sino cuando la analizan se ve que era un corazón vivo que estaba allí y en otro de los milagros de los análisis que se hacen por ejemplo dice que en esta muestra había muchos glóbulos blancos introducidos en el tejido y científicamente está demostrado que el glóbulo blanco no puede vivir en una carne muerta el glóbulo blanco está en un organismo vivo titúa titúa para que aprendan y cuando se hacen otros análisis por ejemplo se ve que el tipo de sangre y son cosas tan impresionantes concuerda con el mismo tipo de sangre hallado en la sábana santa de Turín también el tipo de sangre tipo AB y dicen que concuerda también con el tipo de sangre que se encontró en el santo sudario o sea son cosas que tú dices como voy a dudarlo si científicamente se ha demostrado y como te decía son milagros que pasaron hace mucho tiempo pero todavía hoy actualmente hay milagros eucarísticos por ejemplo el de Buenos Aires es de nuestro tiempo de hecho quien mandó a analizar esta muestra fue cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires un señor Bergoglio nuestro actual Papa Francisco porque en Buenos Aires sucedió en una iglesia de Argentina que también un sacerdote encontró una hostia en un candelabro entonces él tenía dudas si la hostia estaba consagrada o no cuando pasa eso que se hace por ejemplo usted entra a una iglesia y de repente se encuentra en el piso por ejemplo una hostia se la lleva al sacerdote y le informa y el sacerdote generalmente lo que hace con esa hostia es que la pone en un recipiente con agua para que esa hostia se diluya porque él no sabe si está consagrada o no entonces pasó esto que este sacerdote encontró esa hostia parece que alguien recibió la eucaristía y luego no sé si fue como forma de desprecio o simplemente porque era un ignorante la dejó en un candelabro y entonces la tomó la puso en un recipiente con agua la puso en el sagrario y al día siguiente cuando él va a ver dice que la hostia se había convertido en una sustancia roja y al final era sangre y cuando analizaron pues justamente también concordaba con esta sangre un organismo vivo y todo lo demás también hubo una ocasión donde un sacerdote lo llaman para que vaya a ver un enfermo y él lleva para darle el viático que se llama al enfermo darle la comunión pero él dice que no tenía mucha reverencia a la eucaristía en el fondo no se creía tanto y en vez de poner la hostia en un recipiente adecuado hoy nosotros tenemos por ejemplo el portaviático dice que en ese tiempo se llevaba incluso y se tocaba una campana donde iba pasando y él digamos de una forma lo menos decorosa posible tomó la hostia y la puso en el breviario en el libro de rezar la liturgia de las horas y ahí en el libro del breviario llevó la hostia y cuando él abrió el breviario para sacar la hostia la hostia justamente se había quedado pegada de las páginas del breviario pero convertida también en carne ese fue otro de los milagros que sucedieron como otro milagro que sucedió por ejemplo en que un señor estaba arando la tierra se de que un momento los bueyes se detienen y no quieren seguir llevando el arado y cuando él le entra curiosidad se da cuenta de que en la tierra había una cajita de plata y cuando abrió la cajita de plata justamente había una hostia que se había convertido en carne y es que un sacerdote en un momento de persecución y parece que destruyeron la iglesia él tomó esa hostia salió corriendo la puso en una caja de plata y la enterró en ese campo al parecer no sé si porque el sacerdote murió o no sé qué pasó pero quedó ahí por mucho tiempo y entonces se descubrió a través de este señor que estaba arando la tierra y muchos otros milagros por ejemplo en San Juan Bosco en un momento tiene un grupo de unos 350 muchachos y cuando le va a dar la la va a hacer la misa se da cuenta que lo que tiene son como 8 hostias nada más y él rezó al señor y le dio la comunión a todos los que participaron o sea que también como Jesús multiplicó los panes y los peces así también multiplicó las hostias para que puedan comulgar todos también yo no sé si usted ha escuchado padre de un niño que se hizo santo lo crucificaron eso pasó hace mucho entonces uno de los cómplices se robó la santa hostia para profanarla ya eso era lo último como que faltaba del rito que ellos habían hecho y él rápidamente lo entró como en un libro que pasa cuando él estaba sentado ya loco porque se terminara la misa y todo eso para irse unas personas se dieron cuenta que salió una luz fuerte de ahí y a él lo confundieron con una persona como santa y lo siguieron hasta donde él iba y a través de esa de ese seguimiento que le dieron se pudieron dar cuenta que él fue cómplice de esa muerte o sea él mismo se delató pensaba que lo habían descubierto pero fue a través de esa luz que emanaba del libro que él llevaba y entonces ahí lo investigaron y dijo donde enterró al niño y todo lo que pasó muy linda historia real de hecho con la historia de los bueyes dice que también salía una luz de esta cajita de plata y así hay muchos otros milagros eucarísticos entonces volviendo al texto padre perdona que me interrumpa me da mucha pena porque se dice que los protestantes liberales mencionan que Cristo está presente que Cristo está presente por la fe que somos nosotros los creyentes quienes ponen a Cristo en la eucaristía no no porque entonces justamente si fuésemos nosotros los creyentes que ponemos a Cristo en la eucaristía en un lugar donde no hay fe pues no existe el cuerpo de Cristo existe una hostia puesta ahí y está también registrado en los milagros eucarísticos el que acabo de decirte por ejemplo los bueyes los bueyes no tienen fe está registrado por ejemplo exactamente en el caso por ejemplo me parece que fue San Antonio de Padua que un señor que no creía tampoco en la presencia real de Jesucristo en la eucaristía y le dijo mira si mi mula reconoce a Jesucristo en la eucaristía yo me voy a convertir y voy a creer que realmente Cristo está ahí y dice que puso la mula en ayunas y le dijo usted va a poner la hostia y yo voy a poner del otro lado un poco de hierba a ver para cuál de los dos lados va a ir la mula imagínate la mula con hambre la pobre lo normal era que se fuera a comerse la hierba y para sorpresa dice que la mula en vez de ir donde estaba la hierba se fue hasta la eucaristía y se arrodilló delante de la eucaristía algo fuerte exactamente y a quien va a la rodilla y a otros y nos movemos rápido eso tenemos que ir a una pausa así es pero esto está interesantísimo hemos aprendido bastante los ustedes así es que no se muevan continúen con nuestra programación gracias por permanecer con nosotros les recordamos que si quieren buscar estos materiales que aquí tratamos estos contenidos pueden hacerlo a través de nuestra página de youtube verdad ahí están colgados cualquier tema que quiera ver pues solamente tienen que poner el nombre y ahí aparece claro con el slash miradas de fe para que puedan aparecer y si es necesario porque a veces entran tarde que mire donde yo lo puedo buscar y eso ya ustedes saben que estamos ahí en youtube miradas de fe muy bien entonces decíamos que a nivel de lo que enseña el apóstol San Pablo queda claro de que no es una cuestión de que porque yo tengo fe ahí está el cuerpo de cristo no no que independientemente de que haya fe o no haya fe ahí está el cuerpo de cristo dice San Pablo dice examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condenación que quiere decir con esto el apóstol San Pablo si yo voy a recibir la eucaristía sabiendo porque se supone que hay una preparación por eso hay una catequesis una primera comunión ahí está el cuerpo y la sangre de cristo y yo no estoy preparado en el sentido de que un pecado mayor un pecado capital un pecado mortal y mucha gente quizá digamos para que el otro no me vea feo igual me voy a parar y voy a comulgar o muchos quieren seguir en su pecado pero no quieren dejar de comulgar entonces lo que están haciendo es añadiendo un pecado a otro un pecado mayor por eso dice examine cada cual su conciencia o sea cada vez que nosotros vamos a iniciar la misa lo primero que hacemos es reconocer que somos pecadores y decimos que confesamos pecadores ante Dios que pecamos de pensamiento de palabra de obra y de omisión entonces si hay un pecado que yo veo que ese pecado realmente a mí me limita a acercarme a la eucaristía yo debo confesarme o sea no basta con hacer el acto de contrición que se hace en la misa hay que confesarse ¿por qué? porque si no entonces estaría cometiendo un sacrilegio por ejemplo las personas que están casadas las personas que viven unidas y no tienen el sacramento del matrimonio por eso no se pueden acercar a la eucaristía lo que llamamos unión libre o lo que llamamos por ejemplo el matrimonio por el civil solamente por eso hay tantas disputas de gente que dice bueno pero si ellos siempre están en la iglesia son gente fieles es gente buena sí pero hay un caso no están sacramentados si yo tomo el cuerpo de Cristo y luego me uno a una persona sin tener un matrimonio digamos eclesiástico entonces eso me está haciendo caer en un pecado o peor aún porque es una fornicación o peor aún aquellos que están casados que no han podido divorciarse porque están casados por la iglesia entonces se unen emocionalmente con otra persona tampoco pueden recibir el cuerpo del Señor exactamente o sea inmediatamente uno está en adulterio porque hay que llamar las cosas como son no puede acercarse a recibir la Eucaristía en ningún sacramento porque se supone que que porque la gente perdona que le interrumpa creen que se separaron hace mucho no hay amor pero entonces usted dice ha dicho la palabra clave en adulterio y se creen que no porque ya se divorciaron por la ley cuando uno recibe el sacramento del matrimonio es para toda la vida es para toda la vida hasta que la muerte lo separe o hasta que la iglesia diga que ese matrimonio es nulo nulo mientras la iglesia no determine eso o muera una de las partes usted sigue casado la única forma es que se haya muerto la otra persona por eso porque el matrimonio es hasta que la muerte lo separe no te vincula para la eternidad es mientras tú vives en este mundo y algo que a mí me gustaría padre y es porque él lo dice el que come mi cuerpo y bebe mi sangre que lo hemos hablado en otros programas a mí me interesa con que se le unten la osea al vino bien ya hemos dicho que en una de las dos especies ya sea del cuerpo o de la sangre está Cristo completo su divinidad completa ¿verdad? pero justamente el signo es mucho mayor cuando se hace bajo las dos especies claro entonces en muchas iglesias de hecho se practica generalmente cuando son misas que no hay un público tan grande multitudinario se hace más fácil en la mayoría de las misas por mucho público se hace solamente bajo la especie del cuerpo de Cristo pero recuerden si come solamente el cuerpo de Cristo o bebe la sangre de Cristo está igual tomando a Cristo completo no es que me faltó una parte pero sí es mucho mayor el signo porque de hecho Cristo dice tomen y beban todos de él no dice beba solamente el que preside sino que dice todos entonces como hemos explicado en otras ocasiones eso por alguna circunstancia ya sea porque antes la iglesia eran grupos pequeños eran pequeñas comunidades era más fácil y también la distribución también por el mismo hecho por ejemplo me he vivido el tema de la pandemia durante muchos siglos ha habido diferentes pandemias y enfermedades muchas veces se limita a que se tome del mismo cáliz diferentes personas pero yo muchas veces he dicho por fe también así como yo creo firmemente que está la sangre de Cristo presente en el vino consagrado también yo creo que la sangre de Cristo tiene poder para eliminar cualquier enfermedad que me vaya yo a pegar por tomar del cáliz o sea tenemos una misa consagrada por ejemplo y concelebrada y tres sacerdotes toman del mismo cáliz yo voy sin ningún problema pero usted sabe que la gente es ocurrente a veces dice apóngame el padre que toma y yo mismo lo he dicho al final y se quedan tan contentos tranquilos cuando yo vaya a su iglesia mire yo quiero que te lo junto se llama la comunión por intinción el sacerdote moja e intinción el cuerpo de Cristo en la sangre de Cristo y se la da a comulgar y otra forma es tomar directamente también del cáliz por ejemplo yo he escuchado que en Estados Unidos también está muy arraigada la práctica de tomar del cuerpo y la sangre de Cristo o sea bajo las dos especies en la misa pero como le decía no es que me estoy eh tomando una parte solamente está Cristo presente su cuerpo sangre, alma y divinidad entonces también yo quería hablar no sé si no da tiempo repuntar algo por si acaso no nos da tiempo el evangelio de San Juan el capítulo sexto Jesús hace todo un discurso lo que es el pan de vida y dice vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron el que coma de este pan no morirá para siempre dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna yo lo resucitaré en el último día y muchos al escuchar estas palabras se fueron escandalizados porque no entendían yo decía hace un momento porque pensaban oye que eran caníbales y se tenían que comer el cuerpo de Jesucristo y dice a los apóstoles ustedes quieren irse también pues váyanse y responde pero señor y a quien vamos a ir solo tú tienes palabras de vida eterna entonces el comer el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía es algo real no es algo eh ficticio para que lo tengan bien presente entonces quería también hacer detallar algo que cuando el apóstol San Pablo eh escribe aquí en la carta a los corintios él dice en esta traducción dice tomó la copa generalmente nosotros decimos tomó el cáliz cuál es la diferencia entre un cáliz y una copa padre es lo mismo yo hace poco que entendí que no era lo mismo porque cáliz es una especie de copa pero no es una copa como como la que conocemos nosotros el cáliz es una sola parte que es lo que digamos la parte de arriba exacto la copa tiene la parte de arriba que donde va el líquido y después la parte de abajo que donde se apoya la copa digamos entonces aprendí esto porque hubo un señor que hizo un estudio interesantísimo acerca del que se llama el Santo Grial que fue el vaso la copa o el cáliz que se quiera llamar donde Cristo celebró la última cena que existe eso está está en España entonces él entendió porque fue a un pueblo de España me parece que fue a un bar y en el bar los tragos que se servían eran en vasos pero también se servían en cáliz entonces le llamó la atención cáliz y cuando pidió que le dieran un cáliz justamente era como la parte de arriba solamente de una copa entonces en eso fue que Jesucristo celebró la última cena ahora bien lo que existe hoy día como el Santo Grial es justamente este cáliz pero se le añadió la parte de abajo y se formó lo que llamamos una copa una copa y se le pusieron incluso como asas y piedras preciosas pero el Grial como tal es la parte de arriba solamente el recipiente donde cae el líquido que porta el líquido entonces como detalle quería decir esto entonces dice también cuantas veces lo beban háganlo en memoria mía eso fue fundamental fundamental o sea no es que se hizo una vez y ahí se quedó y ya no cuantas veces lo hagan háganlo en conmemoración mía y hemos dicho en otras ocasiones que ese conmemorar no es solamente recordar es traer ese acontecimiento del pasado y hacerlo presente eso es conmemorar además él dice perdona padre el que coma mi cuerpo y beba mi sangre se supone que nosotros no estábamos vivos en ese tiempo que para que eso se haga realidad nosotros tenemos que hacerlo exactamente exactamente está hablando de este presente pero también hacia el futuro hacia el futuro por eso dirá Jesucristo yo soy el pan vivo bajado del cielo no como el que comieron vuestros padres que era el maná comieron el maná y sin embargo murieron quedaron tendido en el desierto por el pecado pero el que coma de este pan que es el pan vivo y ahí vuelve y lo repite no es un pan muerto es un pan vivo bajado del cielo entonces tendrá vida eterna y lo resucitará en el último día por eso cada eucaristía que celebramos recuerden se actualiza el misterio pascual está presente Cristo en su cuerpo sangre alma y divinidad ahí no hay tu tía eso es así porque así Cristo es así entonces él lo prometió en Cafarnaúm verdad lo estabilizó el jueves santo exacto y entonces después dice hágalo en memoria mía señores a tres palabras base en memoria mía y es lo que nosotros debemos como penetrar en nuestra mente para saber en cada situación que se nos presenta con cada eh puñalada que nos dan verdad saber cómo defendernos así es que en memoria del Señor sabemos que él está presente en la eucaristía Dios les bendiga señores ya nosotros concluimos por el día de hoy espero que hayan aprendido tanto como yo padre el Señor esté con ustedes y con su espíritu y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso padre hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén pueden quedar en la paz del Señor demos gracias a Dios Dios le bendiga